Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de nuestro pasado, del pasado de Lightspeed Spanish y cómo comenzamos todo. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues Lightspeed Spanish ya tiene unos 15 años, supongo, o 13 años, algo así. Y empezamos con una idea. La idea de, creo que podemos enseñar el español y podemos hacerlo desde casa y usar YouTube y a lo mejor podría ser un negocio. Entonces empezamos con una idea, pero con cero habilidad. Y con habilidad estoy hablando de la tecnología. Yo no sabía nada de nada, de ordenadores, nada, nada. Pero en esa época YouTube era algo nuevo, ¿sabes? Y claro, mi ordenador era un ordenador muy viejo, con poca potencia. Pero bueno, empezamos, empezamos. Yo creé una página web, ¿vale? Es gratis, una página del montón. Y no era una página muy bonita. Y no era una página muy buena. ¿Y qué pasó? Pues un día, un hombre que se llama Michael, se puso en contacto conmigo y dijo, Gordon, vuestra página web no es buena. Es mi trabajo, yo quiero crear, crearos una página web. Y tuve que darle clases. Yo no tenía dinero, no teníamos dinero, en absoluto. Entonces le daba clases y él pasaba tiempo creando la página. Y hizo un trabajo fenomenal. Estoy muy agradecido a ese chico, Michael Smith. Pues a la vez empezamos a grabar vídeos. No teníamos una cámara de grabación. No teníamos. No teníamos dinero. La verdad es que estaba, yo había salido, o estaba en el proceso de salir, de estar en la bancarrota. No tenía nada. Pero trabajaba en un colegio, en Middlesbrough. Y en el colegio daban cámaras a los profesores. Y tú podías tener una cámara y grabar cosas para las clases. Pues yo cogí una cámara prestada del colegio. Y esta es la cámara. ¿Vale? Es una Toshiba. Y se abre así. Es una cámara de... De... Bueno. Muy sencilla. En esa época era una cámara normal. Ahora, claro, que nadie tendría esto. Entonces, lo que teníamos... Esta cámara la poníamos en la ventana. ¿Vale? Del salón. Y esta parte sobre una caja. Para que no se cayera. ¿Vale? Y empezamos así. Yo... Hay un botón aquí. Yo picaba en el botón. Grabábamos. Y picaba en el botón para parar la cámara. ¿Vale? Esto. Y tiene un micrófono. Usábamos el micrófono de la cámara. Así empezamos. Y seguíamos así. Hicimos 60 videocasts con esta cámara. ¿Vale? Intentábamos mejorar el audio. La calidad. Y cometimos un montón de errores. O mejor dicho. Cometí un montón de errores. Comprando cosas que no funcionaban. Ah, horrible. Horrible. Pero así empezamos. Con esta cámara. Y todo nos fue... Viento en popa. Todos nos fue fenomenalmente bien. ¿Vale? En la... Detrás de las dos sillas. Poníamos... Esta... Esta bandera. Aquí. Esta bandera. ¿Vale? Teníamos esta bandera colgada en la puerta. ¿Vale? Así. Como... Así. En la puerta. Y mi amigo Andy. Él... Él veía los... Los vídeos. Porque él estaba aprendiendo español. Y dijo... Y dijo... Gordon. Yo sé que... Tenéis que hacer esto en... En el salón. Pero... Por favor... Cierra la puerta... Detrás. Porque teníamos la puerta entreabierta. ¿Vale? Es que... No éramos profesionales. En absoluto. Profesionalidad... Cero. ¿Vale? Pero ganas... Un montón. ¿Sabes? Ilusión... Un montón. Pero... Profesionales... No. No. Y poco a poco... Íbamos cambiando... El sistema. Con la página web... Que... Que Michael... Hizo. Pfff... Todo cambió. Con YouTube. YouTube nos... Nos ha ayudado un montón... Eh... Durante muchos años. ¿Sabes? Promoviendo los vídeos. Pero fue una aventura. La verdad. Intentando hacer cosas. Mejorar. Y... Al final... Tuvimos que comprar una cámara... Que vale... Yo que sé... Dos mil libras. ¿Vale? Una buena cámara. Eh... Pero esta cámara... Empezamos... La verdad es que... Tengo vergüenza. Porque... Eh... Básicamente... La robé. ¿No? Lo... La tenía... Prestada. Pero... ¿Sabes? Cuando terminé de trabajar... En el colegio... Estas cámaras... Se habían tirado... Porque eran muy viejas... Y tenían... Cámaras mejores... Pero aún así... Pero... Es que... Y yo no quiero tirar... Esta cámara... Porque tiene tantas memorias... Así empezamos... Con esta cámara... También la... La bandera... ¿No? Eh... Y ahora... Ya... Tenemos como... Más como un estudio... Usamos esta... Este micrófono... Para tener el sonido... Muy bueno... Pero al principio... Eh... Muy básico... Muy básico... Aún así... Hemos podido... Crear... Lo que se llama... Lo que se llama... La marca... ¿No? The brand... De Lightspeed Spanish... Y lo que somos... Y claro... Que Cintia... Cintia sale en los vídeos... Embarazada... Dos veces... Y... Y ahora... Como los niños... Que no habían nacido... Cuando empezamos... Mi hijo mayor... Tiene 11 años... Entonces... Hemos pasado toda la vida... Toda la vida... Enseñando español... Y ha sido muy bonito... Y sigue siendo muy bonito... Y conocemos a... Hemos conocido a tantas personas... Tan bonitas... En la historia... De este negocio... Es... Es muy bonito... Y muy... Gratificante... La verdad... Entonces... Eso es todo... Quería hablar... Del pasado un poco... Y... Bueno... Muchas gracias... Por estar con nosotros... Y gracias a todos... Todos vosotros... Por seguir... Lightspeed Spanish... Por apoyarnos... Muchas gracias... Hasta luego... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!